Compra oro barato y otros objetos para Diablo 4, usa el código DTK para un descuento adicional, tienes el enlace en la descripción. Bien y bien y bien mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a Diablog TK. Tengo buenas noticias e importantes noticias acerca de la temporada 5 para la cual quedan 3 semanas para su lanzamiento porque nos han adelantado la mayoría de los cambios, por no decir todos los cambios, que va a haber en las notas del parche de esta temporada. Es todo gracias a que, no sé si lo sabéis, pero una serie de creadores de contenido se han desplazado a las oficinas centrales de Blizzard durante esta semana para la presentación de la nueva clase que saldrá en la expansión, el Spiritborn o espiritualista en español. Y bueno el 18 de julio, o sea bueno en un par de días, lo resumiré también en el canal toda la información que nos den cuando lo publiquen. Y bueno, como digo, muchos cambios de contenido se han desplazado allí y les han dado la información por adelantado de las notas del parche de la temporada 5. Entendemos que van a estar todas las notas aquí y que van a ser todas, o sea que no va a haber muchos más cambios, adiciones o cosas que vayan a quitar sino que seguramente sean exactamente lo que vamos a ver a continuación. Obviamente las tenemos en inglés, las voy a intentar resumir, explicar, traducir un poco al español y bueno, quien se maneje con el inglés pues un poquito mejor. Cambios muy positivos y muy llamativos, ¿no? Primer cambio, dice, los bárbaros y las pícaras son demasiado fuertes porque tienen un hueco, bueno tienen varios huecos adicionales de objetos, pueden llevar más objetos que el resto de clase. Así que van a hacer ajustes al daño que hacen con su habilidad principal o con su estadística principal mejor dicho, cada una de las clases. Bien, entonces ahora los nigromantes y las hechiceras que basan su daño principal en la inteligencia, ya sabéis que cuanta más inteligencia, más daño tienen estas dos clases. Precisamente hice un vídeo ayer justo hablando de los tipos de daño, de las tipos de estadísticas, de cómo influyen en cada uno de los diferentes tipos de personajes. Bueno, pues casualmente es de lo que vamos a hablar hoy porque han sacado las notas del parche hoy, ¿no? Bueno, pues antes los nigromantes y las hechiceras estaban recibiendo un 1% de daño extra por cada 10 puntos de inteligencia. Van a recibir un buff, un buff bastante fuerte, del 20%, porque ahora va a ser solamente cada 8 de inteligencia. O sea, con mucha menos inteligencia vas a seguir ganando ese 1% extra de daño. Así que a la misma cantidad de inteligencia, el incremento de daño de nigromantes y de hechiceros va a ser mayor gracias a su principal estadística. Bien, los druidas, cuya principal estadística es la fuerza de voluntad, anteriormente recibían un 1% por cada 10 puntos de fuerza de voluntad. También, al igual, un 20% de bonificación, un 20% de buff. Ahora va a ser cada 8 puntos de fuerza de voluntad. O sea, que los druidas también van a pegar un 20% más en función de su fuerza de voluntad, ¿vale? O sea, es decir, referido a esa estadística, un 20% más en cuanto a su fuerza de voluntad. Y a las pícaras también les meten un buff. Lógicamente, el único que no buffan es al bárbaro, que es el problema. Que el bárbaro tiene varios huecos adicionales de armas y, por tanto, tiene más objetos que el resto de clases. Y para nivelarlo un poco, han decidido hacer estos cambios. Le meten un 20% más de aporte de daño a la estadística principal de los negromantes, las hechizadas y las druidas. Y, como podéis ver, un 10% más a las pícaras. Antes era, por cada 10 puntos de destreza, que es la estadística principal de la pícara, le daban un 1% más de daño. Pues eso lo han reducido a 9. Por cada 9 puntos de destreza, un 1% más de daño. Por tanto, va a hacer más daño con la misma cantidad de destreza que antes. Buff a todas ellas, ¿no? Luego, además, también una cosa que me vuela la cabeza un poco, porque parece que es un cambio completo en la filosofía de Diablo 4. Y esto puede cambiar Diablo 4 completamente, ¿vale? Le van a quitar el cap, el límite a la experiencia que te dan los monstruos por nivel de diferencia. No sé si lo sabéis, pero en Diablo 3, si tú entrabas con un personaje de nivel 1 en una partida en la que había jugadores de nivel máximo, jugando a un nivel de dificultad súper alto, toda esa experiencia que generaban le llegaba al personaje de nivel 1 sin caps, sin límites, sin tapujos, sin historias, sin nada. Entonces, claro, el personaje de nivel 1, no se lo había visto alguna vez, hay muchos vídeos en YouTube, como un personaje de nivel 1 en Diablo 3 entra en una sala en la que hay otros personajes de nivel más alto matando monstruos de nivel altísimo, y como el personaje empieza a subir de nivel súper rápido, nivel 1, 2, 3, 4, 3, o sea, pero en 20 segundos alcanzar nivel máximo, ¿vale? El personaje. Eso en Diablo 4 lo habían capado, lo habían limitado, lo habían erradicado, porque no querían que los jugadores pudiésemos alcanzar el nivel máximo del juego sin esfuerzo, ¿no? Simplemente por entrar en una partida, estaba capado al 15% del máximo, ¿vale? El máximo extra de experiencia que ibas a recibir por diferencia de nivel era del 15%, pues ese cap lo han quitado. De modo que yo entiendo que si este cambio funciona tal como está aquí escrito, va a ocurrir a partir de ahora que simplemente vas a poder hacer eso también en Diablo 4, lo mismo que hacíamos en Diablo 3. ¿Por qué? Pues yo entiendo que al final lo que quieren o lo que queremos todos es jugar al máximo nivel lo antes posible, ¿verdad? Esto tiene sus pequeños problemillas. Tú subes tu personaje al máximo, pero no tienes los objetos, entonces tendrás que hacerte con los objetos después y todo eso. Obviamente es mucho mejor ser nivel 100 que nivel 1, pero te van a faltar los objetos. Bien, pequeño ajuste a uno de los manuales de... Bueno, de los temper manuals, o sea, de los manuales de templado, que no sé de la palabra. El de fineza natural, que hacen un pequeño nerf. El daño a enemigos cercanos, antes era un incremento del 85%, lo han reducido al 55%, supongo que era bastante fuerte esta estadística, le han hecho un nerf del 30%. De los objetos consumibles, este objeto era la jaula mental profana, si no recuerdo mal en español. La jaula mental profana era un objeto súper bueno, todo el mundo está contentísimo con la jaula mental profana, de hecho es una de las mejores cosas de la temporada 4, pero solamente iba a ser para la temporada 4. Pues bien, va a ser permanente en el juego, la van a meter permanentemente en el juego. ¿Qué hacía? Pues que cuando estabas en María Infernal, el nivel de los enemigos aumentaba 10 niveles. ¿Y eso para qué sirve? Lo que estaba comentando antes, para obtener más experiencia, más recompensas, para que el juego sea más desafiante, ese tipo de cosas. Si tú eras nivel... el que sea, ¿vale? Cuando eres nivel 100, tu personaje pega tanto que las Marías Infernales son demasiado fáciles. Con esto al menos le metías 10 niveles más de dificultad a los monstruos y tenías un poquito más de reto y por tanto de recompensas. Bien, pues esto se va a quedar permanentemente en el juego, lo cual es una buena noticia, muy buena. Por cierto, también a los costes de encantamiento le van a quitar los costes de aliento de ángel. El Angel Braith, el aliento de ángel, uno de los recursos que hacían falta para encantar objetos, lo quitan completamente. Así que yo veo cosas buenas. Mantienen en el juego para siempre la jaula mental profana, si era el nombre en español, que creo que era ese. Quitan el coste de encantamiento de los alientos de ángel. A ver, yo nunca me quedo sin alientos de ángel, pero supongo que hay gente a la que sí que le pasa que acaba encontrando este tope y no puede seguir encantando sus objetos porque se le acaba el aliento de ángel. A veces pasará, ¿no? Vale, cambios al endgame. El foso. ¿Qué pasa con el...? A ver... ¿Qué pasa con el foso? El foso no acaba de gustar, ¿vale? El foso no acaba de convencer y aquí lo que nos dice es que no van a cambiar nada del foso. Eso es lo que pone, ¿de acuerdo? Dicen, bueno, hay un debuff de daño cuando el jefe del foso te hace daño, ¿vale? O algo así. Bueno, pues ese debuff, que al parecer es un gran problema, no van a quitarlo. O sea, aquí dice, no vamos a hacer nada con el foso. Por eso lo resumo sin tener que dar mucha más explicación. En cuanto a las mareas infernales. Bueno, pues van a cambiar el ratio de... Lo que es que no dice, ¿cómo? Reajustado. El ratio de corazones malignos. El ratio de aparición del corazón maligno lo van a reajustar. Pero no dicen cuánto. Si para arriba o para abajo... ¿Vale? Pues dame más información. Esto, por ejemplo, es una de las pocas cosas de la cual no nos dan información y tampoco os puedo decir nada porque no nos lo han explicado todavía, ¿vale? Pero esto de aquí sí es importante. La dama de sangre ahora requiere dos corazones malignos para ser invocada en nivel de mundo 1 y en nivel de mundo 2, lo cual es un cambio significativo en ese jefe. Vale, ahora sí. Esto sí que es importante. Ya lo he comentado en otro vídeo. Las hordas infernales son la temática de la temporada 5 que es un nuevo tipo de contenido de Endgame pues otra especie de mazmorra final en la cual te salen muchos bichos y tienes que matarlos muy rápido. Ya he hecho un par de vídeos explicándolo y mostrándolo aquí en el canal, ¿vale? Si lo buscáis en los vídeos previos de los últimos vídeos que he subido hay un vídeo específico jugando mareas infernales. O sea, hordas infernales, perdón. Todo se llama igual en este juego, ¿no? Mareas infernales, hordas infernales... Bueno, las hordas infernales nos habían dejado a todos muy descontentos. No son un buen contenido de Endgame por muchos motivos que ya expliqué en esos vídeos previos que os he mostrado. Les hacen un cambio completo y les hacen exactamente lo que yo decía que había que cambiar, ¿vale? Primera cosa, aumentan significativamente las recompensas de las hordas infernales porque es que antes no daban nada. Te tirabas a lo mejor 10, 20, 30 minutos, 40 minutos jugando una horda infernal y al final te soltaban 3 legendarios. Ni siquiera especialmente buenos o no necesariamente buenos. O sea, es decir, eran malísimas las recompensas las van a aumentar significativamente. Otra cosa, al final de las hordas infernales tú habías recopilado un éter ardiente burning éter que pone aquí que utilizabas para abrir cofres. Esos cofres eran carísimos de abrir. Los han bajado radicalmente de 250 a 60, de 25 a 20, de 25 a 20 los costes para abrir cada uno de esos cofres, ¿no? Lógicamente, porque eran carísimos. De hecho, después de muchos minutos jugando una horda infernal te encontrabas con, yo qué sé, 250 de burning éter y te daba para abrir un cofre. Y ya está. O 50 o 60 y te daba para abrir un par de estos. Como digo, al final las recompensas eran muy escasas y encima el burning éter, el éter ardiente que te daban, no llegaba para abrir ni siquiera los cofres que había al final. Por muy bien que hubieses hecho, por muy alto que fuese el nivel de dificultad o lo que fuese, ¿no? Otra cosa importante, se hacía muy larga. Las hordas infernales se hacen larguísimas. Como digo, no es un contenido en game de estos de 5 minutos, que es como debería ser, ¿vale? Como el foso, como las fallas del Diablo 3, por ejemplo, contenido así, venga, va, 5 o 10 minutos como máximo, algo de ese estilo. No, no, eran de 80 minutos, o sea, una locura. Bueno, pues el tiempo de cada oleada baja de 90 segundos a 60 segundos por oleada. Es una reducción bastante importante, es una reducción de más del 30%, ¿no? Una reducción bastante grande del tiempo que va a requerir cada una de las oleadas de las hordas infernales. Porque las hordas infernales son una serie de oleadas seguidas de monstruos, ¿vale? Te van soltando monstruos en oleadas. Oleada 1, oleada 2, así hasta el máximo de oleadas posibles, que son 10 oleadas, de modo que multiplicas la cantidad de tiempo que requería antes, bueno, pues ahora va a requerir un 35% menos de tiempo. Otro problema, han aumentado la cantidad de monstruos de cada una de esas oleadas. Porque antes, no solamente eran largas, sino que había momentos en los que había poca densidad de monstruos y no tenías que hacer, no podías hacer nada, te quedabas ahí mirando prácticamente. Bueno, pues más monstruos por oleada y menos tiempo por oleada. Han duplicado la cantidad de heterardiente que te dropean, ¿vale? O sea, es decir, los cofres los han rebajado una barbaridad y encima vas a tener el doble de heterardiente, de modo que vas a poder abrir un montón más de cofres a partir de ahora, ¿vale? Importante porque es que era un desastre el dropeo de objetos en este nuevo contenido. Por cierto, otra cosa chula, las mascotas ahora van a poder recoger el heterardiente porque cuando hicimos la prueba, ese reino público de pruebas de la temporada 5, las mascotas no recogían el heterardiente. Tenías que ir tú a recogerlo por encima de él. Entonces, ahora al menos la mascota te lo recoge y no tienes que ir tú. Otra mejora más para esto, ¿no? La vida de los jefes de las hordas infernales estaban bugueadas, dice aquí. Así que una vez corregido el error que tenían los jefes de las hordas infernales, ahora tienen mucha menos vida que antes. Va a ser mucho más fácil matarlos porque antes había algunos que eran imposibles, que tardabas muchísimo. Y esto es súper interesante. Tienen pensado que de cara a la mitad de la temporada 5, más o menos será en torno al 10 de septiembre aproximadamente, cuando lleve ya un mes la temporada 5 en marcha, nos meterán los niveles de dificultad 9 y 10 de horda infernal. Más dificultad, pues más recompensas, básicamente es lo que quiere decir. Más dificultad también de los monstruos, claro que tienes que matar. Pero van a meter nivel 9 y nivel 10 de dificultad en las oleadas infernales, las hordas infernales, porque son ahora mismo el cap, o sea, el nivel de dificultad más alto de horda infernal es 8. Y con nivel de dificultad 8 de horda infernal había 10 oleadas. Así que seguramente con nivel 9 y nivel 10 pues habrá 11, 12, 13 oleadas, no lo sabemos. Cuando lo digan pues lo sabemos, ¿no? Vale, no me voy a ponerme a leer ya los buffs y nerfs específicos a cada habilidad de cada personaje, de cada clase, porque podría estar una hora leyéndolo y si queréis ir pausando el vídeo e ir leyendo lo que le hacen por ejemplo al barro, un montón de cambios por cierto, pasivas clave modificadas un montón de ellas, bueno, el manual de templado del barro pues también lo cambian. Al druida le cambian habilidades, le cambian pasivas clave, le cambian aspect, al druida le hacen un cambio brutal, no me paraba a leerlas tampoco porque bueno, ya las leeremos cuando las hagan oficiales y además eso, si no vas a jugar druida ¿qué más te da? Entonces no voy a parar aquí, no voy a dedicar media hora del vídeo a leer todas las estadísticas cuando tú eres main druid o main pícara y no te importa lo que le hacen al druida o lo que le hacen al barro. Así que si queréis pausar el vídeo e ir leyéndolas tranquilamente las que os afecten. Seguramente no voy a jugar hechicera en la siguiente temporada, es mi main character, es el personaje principal que juego siempre, pero creo que llegó el momento de cambiar y estoy dudando entre varias opciones, lógicamente, no sé si el bárbaro o el nigromante, estoy entre esas dos, el bárbaro por sencillez y el nigromante porque tenía muchas ganas de jugar invocaciones y todavía no lo he hecho de forma digamos intensa, he jugado hechicera solamente de forma intensa, sí que es cierto que me he subido a nivel 100 todas las clases en algún momento, pero no las he jugado de forma intensa ni nada y al final yo supongo que a todos nos pasa un poco esto, que cuando tienes una clase que te gusta, si eres un jugador habitual, un jugador normal, digamos la mayoría de jugadores, elegimos la clase que nos gusta y es la que jugamos siempre, es lo que suele pasar, luego hay gente que juega todas las clases o hay gente a la que le gustan dos clases o tres, a mí solamente me gusta la hechicera, pero me llaman mucho la atención el bárbaro y el nigromante, así que posiblemente en la siguiente temporada, la temporada 5, juegue una de esas dos clases, ya lo veremos, bueno, la hechicera, que sí que es mi clase principal, también recibe bastantes cambios, así que, bueno, me los leeré seguramente, pero ya más calmadamente y vosotros podéis seguir pausando el vídeo y viéndolos cuando queráis. Aquí acaban las notas del parche o al menos este adelanto de las notas del parche y toda la información, creo que hay muchas buenas noticias positivas para el desarrollo del juego, mejoras de calidad de vida y mejoras de la temporada 5 que tenía mala pinta lo que apuntaba en la temporada 5, así que, bueno, me gustaría saber vuestra opinión debajo del vídeo en los comentarios, la tenéis ahí y que sepáis que tengo planeado hacer directos de Diablo 4. Hace un año que no hago directos de Diablo 4, cuando salió Diablo 4 salió en junio del 2023, estuve un mes haciendo directos a lo loco a lo bestia y me lo pasé brutal, la acogida por vuestra parte fue bestial y lo pasamos muy bien, como digo, un montón de gente en los directos y estuvo muy bien. Y luego ya dejé de hacer directos y ya dejé de tener ese gusanillo, ¿no? Entonces, ahora, con la salida de temporada 5, voy a hacer directos de Diablo 4 otra vez, un poco ya para ponerme las pilas para estar a tope de cara a la salida de la expansión que promete estar muy, pero que muy bien. Así que estad atentos que para el 8 de agosto, que será la temporada, no, 6 de agosto creo que es, para el 6 de agosto, creo que es cuando sale la temporada 5, ese día voy a estar a topísimo jugando nueva clase, seguramente Bárbaro o Nigromante, y viendo esas hordas infernales, ¿no? Así que, bueno, estad atentos que habrá directos. Por si no me seguís en... A ver, los directos los voy a hacer aquí en YouTube, pero voy a hacer también multi-stream. Multi-stream quiere decir que voy a hacer el stream en YouTube, pero también en otras plataformas de forma simultánea. Por si os gustan otras, voy a estar también en Twitch y en Kik, así que me podréis ver a partir de ese 6 de agosto, creo que es cuando será la temporada, jugando en directo en las tres, vais a la que más os guste y ya está, ¿no? Pero el principal canal va a ser siempre en YouTube y al que más caso le voy a hacer, por supuesto, ¿no? Así que nada más, espero que el vídeo nos haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!